En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración por un hijo que está distante, por los hijos de Daniel. Señor, cuando mi hijo no esté al alcance de mis ojos, que esté en tus manos. Cuando no sea posible, escuche, que tú estés en su mente y seas la voz que le aconseje. Cuando yo no esté presente para indicarle el camino, que tú guíes sus pasos. Cuando no sea posible, escogerlo en mis brazos, que tú calmes su corazón. Cuando no pueda decirle, lleva el abrigo, que seas tú el manto que caliente su alma. Cuando yo no pueda hacer tus curas, que tú sanes tus heridas. Cuando no esté al alcance en jugar sus lágrimas, que tú evites que ellas caigan. Cuando él se sienta solo, que tú seas su compañía, trayendo luz a su soledad. Y cuando esté feliz, a soplar suave brisa en su rostro. Para que recuerde mi cariño y que donde esté, yo siempre lo amaré. Amén. 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 Gracias por haber escuchado esta oración. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y dejar tus peticiones en los comentarios. Gracias. Y ahora en Therelinos se les da ganancia para ver nuestras grabaciones.